El trabajo que nosotros llevamos adelante es en el contexto del dictado de la materia Taller de Especialización en Gráfica de la Licenciatura en Comunicación Social, el trabajo en la producción de materiales de información y concientización sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Para eso trabajamos con una organización territorial que se dedica a la lucha contra este tema que es el Foro Santa Fe contra la Trata. Lo más valioso de esta experiencia que nosotros hemos podido ver como muy claramente al comparar, llevar adelante un trabajo donde incorporamos la voz de este tercer actor, la organización social, fue la posibilidad de un contacto directo con las personas que están directamente vinculadas con la problemática. También incorporarnos a un proyecto existente. Digamos, nosotros lo que hicimos fue trabajar con los alumnos sumándonos a un proyecto de comunicación que el foro ya tenía, pero donde esta ayuda más disciplinar específica que nosotros dimos desde el trabajo gráfico, entendemos que puede haber sido un aporte valioso. Por un lado, como equipo de cátedra y pensando que esto es un proyecto de curricularización de la extensión y que eso es una experiencia nueva, digamos, para nosotros es obviamente la primera vez que llevamos adelante una experiencia de esta naturaleza, ha significado un desafío enorme, una dificultad enorme para poder afrontar todos los imprevistos que eran esperables de implementar una situación de estas características, lo que vemos es que la mayor dificultad o sobre lo que realmente tenemos que pensar como equipo de cátedra, y también es un debate a dar a nivel más institucional, es de qué manera esas experiencias se hacen profundamente efectivas, que impliquen para los alumnos un contacto real, autónomo, poder aprovechar la experiencia de una manera lo más rica posible, digamos. Como es una situación la primera vez que se implementa, pensamos que eso es un trabajo a medio camino todavía. ¡Gracias!